¡Solos de la región! ¡Mira de ellos, ámbitos de paz, ámbitos de la región! La oficialía se queda sentada, la oficialía se queda sentada, la oficialía se queda sentada, va a ir bajando, jefe Dupco, un frente a cinco, va avanzando al metro, primero los verdes, luego los rojos, con colores, ya que termina el color verde. La oficialía se queda sentada, 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 la oficialía se queda sentada Gracias.